...de ensayo y bueno, ya estamos para parir, digamos. Eso, veía que hubo ya avance, se veía en las redes sociales el avance de este documental, bueno, ese es un documental de hecho música, ¿no? Musical. En el cual no tenés mucha experiencia, Juan Manuel, yo conozco, digamos, de distintos lugares que has estado realizando, pero se presenta algo que es bien cordobés y capaz, no sé, contanos un poco sobre desde dónde enfocaste esta vida de Agustín Tosco. Sí, mira, a mí me gusta, me gusta que digas lo que es cordobés porque me encanta, a mí, Ricky Pascuz, que fue un maestro mío y gran referente del género en Buenos Aires, me dijo una vez, pintá tu aldea, y creo que lo estoy haciendo, ¿viste? Después, a ver, qué gusto, ¿no? Eso ya es subjetivo, eso ya es el público soberano, ¿no? Pero yo voy en ese camino. El año pasado, con los 100 años de la Reforma, presenté justamente la Reforma como ópera rock, en Carpeta tengo otros proyectos sobre Gerónimo Lluís de Cabrera, Barón Visa, Brochero, o sea, me parece que tenemos tantas historias para contar tan ricas a nosotros los cordobeses en nuestro territorio, que por qué no hacerlo. Y este año, bueno, son los 50 años del cordobazo, y yo dije, tengo que rendirle un homenaje. En estos tiempos tan salvajes que estamos viviendo, tiempos tan violentos, tiempos tan turbulentos, de grietas, de intolerancia, ¿verdad? Rescatar la figura de un hombre como el gringo Tosco, que ya no quedan como él, ya no quedan, hay que buscar mucho para encontrar un Tosco. Me pareció que es el momento justo para reivindicar su figura, no solo como gremialista, paladín de los trabajadores, sino también que hemos querido verlo a él puertas adentro, ¿no? Por eso nuestro eslogan habla del líder, del mito y del hombre. Entonces, buscar la faceta más... Yo creo que es para dotarle de, a ver, como digo siempre, de espesor humano a la figura del bronce que tenemos de Agustín. Qué bueno, qué bueno. La invitación va a ser para esta noche. Y hay gente que, bueno, contar un poco cuántas personas en escena hay, cómo es el equipo que está trabajando. Bueno, mirá, son 25 artistas en escena, todos dos cordobeses. Eso hay que rescatarlo. Todo es talento cordobés y no solo de Capitán, sino que vienen Chicón de Villamaría, Río Cuarto, San Francisco, Oliva y Unquillo. Todo es algo que le da. Tenemos que se han presentado a las audiciones a fin de año, del año pasado, y han quedado. Y también tenemos cuatro niños que interpretan a Agustín Niño y a Lucy, su hermana. Son cuatro porque en realidad se alterna por la función. Esto es un tema del trabajo infantil, el Ministerio del Trabajo y todo eso es una cuestión burocrática que me parece perfecta porque salvaguarda los derechos del niño, ¿verdad? Y, bueno, la música es de Emanuel Millán, es música original y está compuesta de la manera clásica de musicales épicos, si se quiere, como Los Miserables, Miss Saigón, Fantasma de la Ópera, ese tipo de musical, ¿verdad? Qué bueno. A estilo clásico también en formato clásico. Dos actos separados por un intervalo de diez minutos. O sea, la gente se va a encontrar con las escenas de masa y de pueblo planeando el cordobazo. De hecho, el primer acto termina con el cordobazo y la muerte de Máximo Mena en un momento muy terrible de la obra. Y después, en el segundo acto, se analiza qué se logró o no con el cordobazo. Y aparecen en escena personajes nefastos, ¿no? Como Lanuce, Onganía y todo el derrotero de Agustín Tosco hasta el final de sus días en la clandestinidad. Por eso me pareció una historia tan apasionante, que es nuestra, todavía muy latente. Y en tiempos como los que corren, creo que es necesario escuchar esto. Qué bueno, buenísimo. Está buenísimo. Estoy acá viendo las reseñas también que se han realizado. Está buenísima la historia. Y, bueno, por supuesto, llevarlo a un musical, ¿no? Esto empieza hoy, 2 de mayo, y se va a extender. Tenemos todos los jueves de mayo a las 21 horas en el hermoso Teatro Ciudad de las Artes, que es un placer siempre volver ahí. Me siento como en mi casa. Me tratan tan bien los chicos desde la guardia, boletería, técnica, administrativo. Todo es un placer. Y nos reciben siempre muy bien. Así que todos los jueves a las 21 horas, El Gringo, el musical de Tosco. Qué bueno, Hernán. Buenísimo. La verdad, muy buena la invitación. Y queríamos, claro, charlar con vos. Sí, por favor, que estén todos, todos, porque es nuestro y es un mes. El 22 de mayo es el aniversario de él, de nacimiento y, bueno, y se viene el 29, que es los 50 de los rodas. O sea, qué mejor que verlo con un musical. Te quiero aclarar, es musical porque cantan y todo, pero no van a verlo a Tosco bailando, ¿eh? No, no, no. Es de otro tipo de música. Mirá, qué bueno, bueno. Excelente, la verdad. Muchas gracias por el contacto para poder charlar con vos con esta invitación. Un placer. Un placer y los esperamos a todos. Y los espero a ustedes. Avísenme. Y así hablan con Juli Bringer, que hace prensa. Y los quiero ahí, ¿eh? Perfecto, perfecto. Estaremos ahí. Te mandamos un abrazo muy grande, Hernán. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias. Era Hernán Espinosa, autor y director de esta obra que se presenta, El Gringo, para ir a ver. ¡Gracias!